Vale, sigamos Pero este ya lo había hecho antes, cierto o falso Porque el santuario de aquí A ver Hola señores Bien viajados Ah no, aquí es el lugar que me faltaba Vale No tienen Vale, ya está el aire Ahora se ponemos aquí Voy a infiltrarme acá A ver, esto me lo voy a subir Aquí arriba Pero hasta acá Para que puedan filtrarme un poquito Vale De veras Vale, espérate, no Bien Toma, para mí Esto lo subo Sí, ese es el santuario que no he ido Vale Voy a apuntarlo Deja que se Ahora Lo voy a mover ¿No? Deja que se desactive esa cosa Regeneramos un poco de batería Y todo Necesito recargar mi batería Chicos Pero bueno Eso yo lo haré fuera de cámaras Intentar Este de Prometer Que no utilizaremos Tanto esta cosa Así que bueno Subimos por aquí Ahí 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 Y ahora de aquí Ahí Link Muevete Link Dios Me pone nerviosa Link Link Salta bien Link Dios Me pones nerviosa Link Venga ya Contigo Se va a acabar la batería Pronto ¿Sabes? Así que Pórtate bien Amigazo Link Dios Es que Se mueve Pero con todo A ver Si lo muevo Para acá Yo creo que ahí No me debería Costarme tanto Venga ya Y ahora Ven conmigo Mamá Listo Esto lo vamos a ponerlo Aquí Debería Empujarlo Hacia acá Que si Ahorita Vengo para el santuario Y paro el episodio Si Detector Déjame Primero Quiero traer Triángulo Ya Listo Triángulo Hecho Algo Saldrá Que eso ya Se nos encargaremos Nosotros En fin Vamos al santuario Chicos Y pararemos El episodio ¿Dónde estás? Aquí Me tiene Molestándome Todo el santo rato El detector este Patíbulo Del desierto Aquí es Santiago de Irasuk Venga Venga Vamos adentro Y esperemos Segundo Chicos Chicas El episodio